A las 6 y cuarto, yo desvitarme en mi cama. Estoy muy curioso. A las 6 y 20, necesito ducharme con jabón y shampoo. Viste mi ducha. A las 6 y 25, yo necesito secarme con el sedidor de pelo. A las 6 y 30, necesito vestirme. Yo llevo los pantalones cortos y camisa Komodo. A las 7, necesito comer el desayuno. Yo como el cereal y el pan. Y cuarto, necesito secarme los dientes con la pasta de dientes y el agua. A las 8 y 25, necesito secarme el pelo con el cepillo. Mi pelo es un desastre. Necesito hacer la cama. Mi dormitorio es muy desorganizado. A las 8 y cuarto, necesito hacer almuerzo. Yo como para almuerzo la manzana y el sandwich. A las 8 y 10, mi madre me lleva a la escuela. No me gusta la escuela. ¡Woo! ¡Woo!